La inscripción en este registro constituye una obligación de los propietarios que permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida, robo o intervención por maltrato. En el primer semestre de este año se inscribieron un total de 12.939 animales de los que 10.864 eran perros, 2.014 gatos, 20 hurones y el resto correspondía a otras especies. Del conjunto de 410.919 animales de compañía actualmente registrados en Cádiz, 376.784 son perros, 30.243 gatos y el resto hurones u otras especies. La rosa de perros mayoritaria en la comunidad andaluza es el cruzado, seguido del podenco, el dorsal y terrier, el galgo español, entre otros. En cuanto a gatos, la mayoría es el europeo, seguida del cruzado, el persa y el siames. La provincia de Cádiz tiene 9.994 perros potencialmente peligrosos que con carácter general se califican así cuando pertenecen a una tipología racial que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad para causar lesiones graves a las personas o a otros animales o también daños materiales. En cuanto a los propietarios de animales inscritos, los hombres son mayoritarios en todas las especies, salvo en el caso de los gatos en el que el 72% de los titulares de las mascotas en Andalucía son mujeres.